que estaba causando conmoción. Gracias, buenas tardes. Bueno, de las sandalias con medias de Roberto Lavaña en pleno verano a un youtuber treintañero, especialista en finanzas, en inversiones bursátiles. Me refiero a Ramiro Marra, que es candidato a senador por el Lavañismo, por consenso federal en estas elecciones 2019. Muchísimas gracias, Ramiro, por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, queremos conocerte, porque las redes sociales sos activo, tenés una página web, y queremos saber cómo vas a empezar a tuitear ahora. Vos te lo preguntaste. Tenemos el tuit a mano de Ramiro sobre ahora que se mete en política. ¿Cómo va a empezar a tuitear? ¿Lo tenemos? ¿Producción? Ahí está. Ya siendo oficial mi precandidatura, senador, ¿qué estilo tiene que tener mi cuenta de Twitter? Real Donald Trump, bueno, el 33% parece que ha votado, que se debería hacer el estilo. Nayib Bukele, que es el presidente de Salvador, ¿no? ¿En qué lío me metí? Me tocó Donald Trump. 12%. Era la respuesta que no quería. Bueno, solo finanzas, dicen que siga. Claro, que siga con lo mismo. Solo finanzas, 32%. O político careta, 23%. ¿Qué es para un candidato a senador tan joven que nunca estuvo en política o un político careta? Un político que quiere mostrar algo que no es. Creo que las redes sociales tienen esa ventaja. Yo tengo una ventaja de que tengo más de 200 videos en YouTube. Nadie puede negar que yo soy quien soy, porque me estoy mostrando ante las cámaras, me estoy mostrando en las redes sociales, y eso es lo que quise mostrar en ese tuit. Yo no voy a cambiar por esto. Yo no voy a cambiar por ganar un voto. No me sirve. Porque si no, la relación con el ciudadano enseguida desentona y se rompe. O sea, me llama la atención, la encuesta que más me llama la atención es la cantidad de gente que me dice, no, siga hablando de lo tuyo. No queremos que hables de política. El 32%. 32% dice, habla de lo tuyo. ¿Por qué? Porque hay un rechazo hacia la política. O sea, mucha gente me mandó mensajes diciéndome, ¿por qué hiciste esto? El rechazo es tan grande a la política que la gente ni a la gente que quiere le desea eso. Pero gente que me quería. No gente que me rechaza. Gente que me dice, no, mirá, yo quiero lo que haces vos hoy. No hagas esto porque te vas a ensuciar porque ahí están todos sucios. ¿Por qué hiciste esto y por qué lo hiciste con la baña, a saltar a la política? ¿Por qué hice esto? Porque creo que la vida me dio suerte de que me vaya bien, en lo privado, en lo económico, en lo personal. Y al ver que hay otra gente que no le va tan bien como a mí, me hace mal, no lo disfruto. Cuando vos tenés limitantes, que vas por la calle y ves que alguien la está pasando mal, decís, algo tengo que hacer. No me satisface mi vida por la mía solo. Quiero compartir eso con el resto. Y ahí es cuando dije, bueno, tengo que saltar al otro lado de lo público. Con toda la gente que me apoya, que me sigue en las redes, me sentí entusiasmado de tomar esta decisión. ¿Pero te llamaron? ¿Militabas en algún lado? ¿Estabas en contacto? Tengo una relación personal y profesional, tanto con Marco Labania y con Roberto Labania, que también vieron eso que me pasaba a mí en las redes, que la gente me preguntaba, me pide asesoramiento, me piden ayuda. Yo empecé hablando de inversiones. Yo en serio no soy youtuber financiero, sino youtuber financiero es consecuencia de que soy un emprendedor, que me fue bien, tengo mi empresa, soy broker de bolsa. Sos un broker, además, autorizado para operar en Argentina y en Estados Unidos. Exactamente, exactamente. Mi hermano tiene la licencia en Estados Unidos y mis otros dos hermanos me acompañan acá en Buenos Aires, en el broker. Leo algunos datos de tu biografía, algunos datos de tu vida. Ahora, bueno, hace unos 20 años, cuando tenías 20 años, más o menos, fundaste junto a tus hermanos Bull Market. Exactamente. ¿Qué es Bull Market? Bull Market es uno de los principales brokers de bolsa de la Argentina, que nuestra especialización es el mercado retail, que decimos mercado retail. Son gente que con muy poca plata empieza a invertir en bolsa. Nosotros logramos en la empresa que gente con mil pesos pueda invertir en bolsa. Eso genera una educación financiera, una inclusión financiera que muy pocas fintechs lograron. Estamos en este nuevo rubro que se generó en la economía que se llama fintech. Finanzas y tecnología. Son dos especializaciones, cosas que me gustan a mí, las finanzas como la tecnología. Desarrollaste una app, ¿no? Tenemos varias apps y varios negocios dentro de... Por ejemplo, tenemos la primer casa de cambio online y vendemos el dólar más barato de la Argentina o compramos a mejor precio que cualquier banco. ¿A cuánto está el dólar hoy en tu aplicación? Bueno, dólar hoy es uno de los sitios que tenemos nosotros, que es el sitio financiero más visitable de la Argentina y que ahí lo que promocionamos es, si no compras tú dólares por el banco y los compras de manera online, los conseguís a un mejor precio. ¿Lo podés comprar o vender? A un mejor precio. Siempre estamos a un margen de un peso entre compra y venta cuando los bancos comerciales donde tenemos nuestras cuentas están a dos pesos. O sea, si todo el mundo compraría dólares por la aplicación que desarrollamos nosotros, ganarían en eficiencia la economía un millón de dólares por día. Para los particulares. Pero los particulares. Si todos tomarían la decisión de invertir con nosotros, generamos una eficiencia de un millón de dólares por día para el país en términos financieros y económicos. Vamos a volver al tema del dólar. Ramiro, otro dato. Estudiaste, a ver, vos dirás si esto es así, mercado de capitales en la Universidad de El Salvador y administración de negocios en la Universidad de San Andrés. Exactamente. Hice una MBA en San Andrés y también hice un posgrado de políticas públicas en Ditela hace unos años porque siempre supe que en algún momento lo público me iba a llamar porque siempre me interesó el otro y entendí que prepararme también desde ese lado era importante y fue ahí cuando, a pesar de que no estaba en lo público, decidí prepararme por si en algún momento me tocaba este rol. Me sorprendió que Aníbal Fernández tuiteó sobre el hecho de que estés en las listas de La Baña. Sí, a mí me divirtió. Dice, La Baña 2.0 confirmó su candidatura a través del Instagram de un youtuber. El ex ministro se subió a la ola digital y sumó a su equipo a Ramiro Marra, el conocido youtuber financiero que opera en Wall Street y mueve más de 4.000 millones de pesos mensuales. Sí. ¿Eso está así? ¿Movés toda esa plata como broker? Tendría que sacar los números. Me llama la atención que Haya tiró ese número claramente, sigue con esos números del INDECL, porque son números inventados. O sea, porque el movimiento en el mercado financiero no es como uno. En el mercado capital es que es más lo que me dedico yo. Como uno se imagina. O sea, para mí un millón de pesos no representa un millón de pesos real. ¿Por qué? Porque las comisiones y los montos son otra cosa. O sea, nuestra materia prima es el dinero. Entonces, la diferencia de esos montos, que para uno le puede parecer muchos, para nosotros es normal. O sea, el movimiento no es lo mismo de lo que uno puede ganar y lo que uno puede desarrollar como negocio. Ramiro, hablemos del dólar y de esta alegría que te produce que la gente, usando tus aplicaciones, pueda hacer un uso más racional y más de mayor rentabilidad cuando decide comprar dólares. En tu sitio web, decís algo así, muchos inversores llevan el mercado como una manera de vida. Lo toman de la misma manera que el hincha que va todos los domingos a la cancha a alentar a su equipo. Por ejemplo, se levantan a la mañana y sin salir de la cama leen el diario para ver qué noticias puede impactar a los mercados. Llaman a sus amigos que trabajan en una empresa, que cotizan para que les cuenten cómo viene la cosa. Entran a grupos de Facebook para debatir con otros inversores. Todo esto los convierte en personas ultra informadas y apasionadas. Lo bueno es que es una pasión que a uno lo llena de conocimiento y se va potenciando con el tiempo. Tenés una mirada muy positiva de lo que implican el movimiento de los mercados, de los mercados de capitales y del mundo, de los actores que funcionan en ese mundo. Ahora, el tema del dólar y de que los argentinos sigamos pensando en dólares es uno de los grandes problemas de la economía. Totalmente. Y ahora sos parte de una fuerza política que tiene que resolver esa cuestión. Exactamente, es mi gran enemigo. O sea, uno de los motivos. Por lo cual me decís, ¿por qué me dedico a la política? Porque yo me dedico al sector bursátil. El sector bursátil es el enemigo del dólar. Yo no quiero que la gente compre dólares. Para mí que la gente compre dólares es que saque desconfianza del país. Cada vez que un cliente viene y quiere comprar dólares a través de mi casa de cambio, yo digo, ¿pero por qué no invertís mejor? Yo no quiero que compres dólares. No me sirve que compres dólares. Yo quiero que los vendas y los inviertas en el país. Creo que el mecanismo... ¿Pero vas a cerrar entonces todas tus aplicaciones? ¿Por qué no? Y de alguna manera estas aplicaciones que le ofrecen un dólar más conveniente en términos económicos a la gente... No, lo que pasa es que ahí está una de las grandes confusiones que tenemos argentinos. Está contribuyendo a agrandar ese problema. Te contesto a eso. Mirá lo que es nuestra cultura. A ver. Todos me dicen, vos vendés el dólar más barato. No, yo también lo pago mejor. Porque la brecha... Está bien. O sea, pero todos nos basamos en el precio de compra, no en el precio de venta. Está bien, lo pagas mejor. Lo pago mejor. Lo pago mejor. Y eso hace que para los ahorristas que deciden pasarse a dólar sea conveniente entrar a sus aplicaciones. Para que quiera pasarse a dólar y que quiera pasarse a pesos. Bueno, está bien. De los dos lados. Ese es el tema. El tema que los argentinos siempre nos fijamos en el lado del dólar. Pero los argentinos están buscando dólares que es lo que impacta negativamente. Entonces digo, ¿vas a cerrar tus aplicaciones porque van a impactar negativamente en el mercado de la cotización? No, porque lo hacen de forma positiva. Hoy si alguien quiere vender sus dólares y va al banco, el banco le paga 42 pesos. Yo se los pago 42.50. Bien. Y si alguien quiere comprar, ¿cuánto se los...? Se los vende a 43.50 y en el banco se los venden a 44. Bien. O sea, vos estás alentando a que la gente compre dólares. No, a que los venda. En mí, en mí... Pero los argentinos no sueltan los dólares. Ese es el problema, que yo en mi canal de YouTube no tengo un solo video que recomiende comprar dólares. Yo confío en mi país. Pero la tecnología que creaste hace que la gente compre dólares de manera más conveniente. Entonces, si me quiero atesorar en dólares y perjudico de alguna manera al movimiento de la economía, tu herramienta es más útil para mí. Es más útil. Y entonces perjudicas a la economía. No perjudico a la economía, la beneficio. Perjudicarla perjudica al sector financiero, no al sector bursátil. O sea, mi negocio está basado en que la gente invierta. Yo jamás le digo a un cliente que compre dólares. En la Argentina la tasa de inversión es bajísima, ¿no? Porque la gente prefiere refugiarse en dólares. Y por eso mismo, mi negocio, si vos lo querés del lado del negocio mío, mi negocio es el largo plazo. Es el mismo problema que pasa en la política. En la política se ve todo de corto plazo. El argentino va y compra dólares porque cree que en el corto plazo va a subir. Pero cuando uno ve las estadísticas, en el largo plazo siempre ganan las inversiones que en títulos públicos. El que compró, el que cree que perdió plata en el 2002, la fue recuperando en el tiempo. Más que con el dólar. El dólar también tiene inflación. Esas son las cosas que hay que combatir. Dar esa cultura. Me decían, ¿qué proyecto vas a llevar a la Cámara de Senadores? Me preguntaba hoy una colega tuya. Le decía, lo primero, educación financiera. ¿Por qué la educación financiera no es obligatoria? Si nosotros a los chicos, a los jóvenes, que son mis mayores seguidores, yo tengo chicos de 16 años que me dicen, quiero invertir en bolsa. Otra de las cosas que estuve trabajando en este año es que los menores de edad pueden invertir en bolsa. Porque eso es la inclusión financiera. Como antes era la tarjeta de ahorro que teníamos... Exactamente. ...en hace 30.000 años. En este caso son darle más herramientas a esos jóvenes que gracias al poder que te da un teléfono, están mucho más informados. Recién me leíste un texto. ¿Qué decía el texto? El texto hablaba de lo que hace un joven. Un joven se informa. Un joven tiene poder en sus manos. Sabe a quién va a votar. El joven está buscando información, decir, a ver, ¿quién es el que va a votar? ¿Qué van a hacer? Van a googlear, van a investigar. Eso no pasaba antes. Antes solamente tenías el diario de papel. Tenías que escuchar la radio o esperar el noticiero a las 8. Hoy todo eso genera el mercado. El mercado no es solamente la gente que mueve plata. Somos todos nosotros tomando decisiones. Hablemos de los mercados. ¿Los fondos son fondos buitres? ¿Los fondos son fondos buitres? Es un adjetivo. O sea, mediáticamente y públicamente son conocidos como fondos buitres. En lo que es un hombre de mercado bursátil como yo, también le decimos fondos buitres, pero también entendemos que siempre alguien va a cumplir ese rol. Si no estaría en los fondos buitres... ¿Cuál es ese rol? El rol es de comprar activos de alto riesgo, se llama. Gente que está dispuesta a asumir un riesgo mayor que otros. Yo no invierto en activos de alto riesgo. Yo no soy un fondo buitre y no lo haría por mi estilo de vida y por el estilo que formé en mi empresa. Yo no fomento eso. Pero claramente alguien tiene que ocupar ese rol. Como también pasa en la política. O sea, el día que no esté Carrió, va a aparecer otro político que también haga todas las denuncias que hace. Porque siempre hay un rol en todos los mercados. Es cuando uno va al supermercado y dice, ¿pero quién compra esto? Si esto es horrible. Lo mismo pasa en el mercado financiero, lo mismo pasa en la política, lo mismo pasa en todos los ámbitos de la vida. Lo bueno que tiene, que me vuelvo al texto que me leíste, lo bueno que tiene el mercado financiero es que todo se vive intensamente porque es segundo a segundo. Entonces es fácil de medir. ¿El mercado financiero va en contra de los intereses de un país? El mercado financiero no va en contra. El mercado financiero refleja los intereses de un país. Las tasas de interés altas son un gran problema. Yo no quiero tasas de interés altas. Yo creo que la tasa de interés baje. Yo creo que la gente invierta en acciones. Cuando vos leíste el texto ese, ¿yo qué fomentaba? Que la gente invierta en empresas argentinas. Yo creo que venga alguien... Eso es bolsa. Exactamente. La gente venga y diga, yo voy a poner plata en esta empresa para que pueda producir más. Hoy la gente, lamentablemente, se tiene que ir a la tasa de interés de corto plazo aparte. Son tasas... La gente coloca plata 30 días. Nadie piensa en poner plata a 3, 4 meses. Ramiro, vos que estás atento a todas estas informaciones que impactan en los mercados, en el precio del dólar, en el riesgo país, en el valor de los bonos, ¿por qué pensás que el efecto de la fórmula Fernández-Fernández no se terminó de sentir en el dólar o en el riesgo país? Se mantuvo más o menos estable, pero el efecto picheto hizo bajar el dólar y 40 puntos del riesgo país. Desde mi punto de vista no lo hizo bajar. A ver. ¿Por qué? Porque el riesgo país está en 850 puntos. Bueno, está en mil y pico. Está en mil y pico. Lo que pasa es que son los movimientos clásicos de los mercados. Los mercados se mueven así. Pero se voló después de picheto. Estamos hablando del máximo. No es que de mil pasó a 500 o 600, que sería algo más normal. Sigue en 850. Sí, sí, no, no sigue altísimo. Si alguien nos mira de otro país y dice, no, el riesgo país está alto. Picheto no generó nada. Bueno, en esos días bajó 40 puntos. Esos días bajó, pero porque son movimientos de los mercados que van haciendo, que es parte del juego. O sea, la realidad es que el riesgo país está alto. Estamos con un problema. La inflación sigue alta. Las tasas de interés están altas. Todo ese combo es el que está distorsionando la economía. No es la solución lo que estamos haciendo. No es la solución lo que está haciendo el gobierno de poner a Picheto como vicepresidente. ¿Cuál sería? ¿Por dónde pasa la solución? Yo creo que la solución pasa por la misma propuesta que está planteando Roberto Lavagna. Es un gobierno de unidad nacional. Y empezar a pensar esto de largo plazo. Decir, a ver, ¿nos podemos poner de acuerdo en 10 puntos por lo menos y decir, vamos para acá? Y no estar cambiando y agrediendo al que está del otro lado. Ahora, Lavagna no logró construir un consenso ni siquiera con los peronistas que eran más afines a él. Entonces, ¿por dónde pasa el proyecto de una unidad nacional, parece? Y ahora tiene muchos conflictos con Margarita Stolbizer, con Barrio Nuevo. Sin meterme en los nombres propios y todo, Lavagna fue la única persona que tuvo coherencia. Dijo, yo estoy acá. El resto, lo que vos planteás, lo que vos planteás que no generaron consensos, no sé dónde están hoy. Con nosotros no están. Claramente tuvo una visión. Pero un consenso consigo mismo, bueno, y con Urtubey, los demás se fueron. No, Margarita Stolbizer sigue estando en el espacio. Pero está muy, digamos, molesta de alguna manera por el tema de las listas que ha quedado. No, 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 no lo tengo en tanto. Yo ayer estuve en un programa de televisión que estuvieron Margarita Stolbizer y Graciela Camaño y vi una charla totalmente amena. O sea, esas son construcciones que también se dan en la política, yo lo entiendo. Yo no soy parte de eso. Bueno, cuestionaba la lista de la provincia de Buenos Aires demasiado peronista para la mirada de Stolbizer. Hay gente del socialismo, hay gente del radicalismo, hay gente de todo. O sea, se armó un espacio amplio. Yo no estoy en este espacio por ser un youtuber. Yo estoy en este espacio porque soy alguien de la sociedad civil, alguien que viene del sector privado y alguien que viene a representar a los jóvenes. No a captar el voto de los jóvenes, a representarlos. Y así pasó en todas las listas. Roberto Lavagna vino a buscar eso. Si no, no tenía sentido que vuelva a la política. Ramiro, ¿qué te parece lo que ha sucedido con YPF, la expropiación de 2012, que ha generado el riesgo de que Argentina se frente a un juicio por 3.000 millones de dólares porque no cumplió con, bueno, resarcir por la expropiación al resto de los accionistas en ese momento. Solo compensó económicamente a Repsol, pero no al otro 48.000 por ciento. Lo viví, o sea, eso que hablamos. Que ahora está en manos de un fondo, considero Wittre, Burford, el fondo Burford. ¿Cómo ves esa expropiación y el resultado que ha tenido y el rol de este fondo? Me recuerdo cuando viví eso, que yo lo viví intensamente dentro de lo que era el broker de bolsa, y vimos que lo que hicieron el gobierno desde ese momento, dijimos, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están pagando esto? Claramente esto va a traer problemas. Si vos te querés meter en los mercados de esa manera, a través de una compra compulsiva, en algún lado lo vas a sufrir. Claramente esto que está pasando ahora, vos agarrás cualquier diario económico, financiero de ese momento y se planteaba, ya se sabía. Es lógico que va a aparecer un fondo de ese tipo, un fondo Wittre, a hacer este tipo de cosas, pero vos tenés que preverlo. El problema que tuvo el gobierno anterior y este gobierno es que no prevé nada, va viviendo el día a día. ¿Crees que a la clase política, a los senadores, que en general tienen un promedio de edad mucho más alta, les falta información sobre las fintech y sobre el movimiento de los mercados de una manera más real, precisa, y dar el rol que tienen en la política hoy en día para desestabilizar la política de un país? Voy a sacar de un lado el tema de la edad, porque no quiero decir porque yo sea joven y los otros tengan más edad, uno esté referenciado con una cosa y otro con otro, porque va a haber una persona con más edad que tenga más conocimientos que yo en este tema. Lo que sí creo que le falta capaz a los legisladores que estamos viendo hoy es experiencia en lo privado, es entender el negocio en lo privado. Cuando uno empieza a ver, cuando uno dice, en el gobierno de Macri entraron, sí, pero al poder legislativo no entró gente en lo privado. Para entenderlo, no para defender los intereses del privado, sino para entender, para dar una visión más amplia. Si uno ve la calecita que se arma constantemente en la política, es como que en algún momento si se hace política te toca ser senador. Entonces el gobernador termina siendo senador. El que ya fue tres veces diputado, bueno, ahora me toca ser senador. Es como el retiro de la política. Entonces la Cámara Alta pasa a estar muy lejos de la gente. Porque es gente que no vivió lo que vivimos nosotros día a día. Siempre estuvieron del lado de la política, del lado de allá arriba. Esos que todos criticamos, decimos esto no están haciendo nada por nosotros. Entiendo, entiendo la idea. ¿Pensás que el déficit debe ser cero? Por supuesto. O sea, no creo que nadie puede pensar que el déficit no tiene que ser cero. Hay mucha gente que tiene visiones distintas. Te sorprenderías. Me sorprendería. El déficit fiscal es una manera de impulsar la economía, por ejemplo, el consumo, el mercado interno. Creo que no entra en discusión el déficit cero. Es el objetivo de cualquiera. Es como decir, me gusta gastar más plata de la que me ingresa por mes. Y no, a nadie le gusta. El tema es cómo se logra y, digamos, qué dificultad y de qué manera, si no lo logramos, trabajamos sobre eso. Que es la gran discusión que hay en la Argentina. Si lo financiamos con emisión de platos, si lo financiamos con deuda. Claramente ninguno de los dos modelos funcionó. Porque se van de un extremo al otro. Ahí volvemos sobre la grieta, no la grieta en lo político, la grieta en lo económico también. Entonces, no, vos emitías mucho dinero. No, vos emitís mucha deuda. Están haciendo lo mismo. El problema es el mismo. Son, digamos, complementarios. ¿Cómo se financia entonces una futura presidencia a Roberto Lavagna a partir de diciembre de este año? Yo creo que hoy el problema es institucional. Desde lo institucional pasás a lo económico. Cuando vos agarrás y decís, esto es lo que vamos a hacer como país, estos 10 puntos que ya están presentados. Roberto Lavagna por ahora fue el único candidato que presentó una propuesta. Antes de ser candidato, aparte. Sí, los puntos de consenso. Los puntos de consenso. Eso, que el gobierno lo quiso copiar y no le salió. Lo quiso opacar y no le salió. A partir de esos puntos es donde uno empieza a empezar a encontrar más acuerdos con todos los que participan de una economía, que puede ser un sector sindical, que puede ser el sector empresarial, que puede ser la iglesia, que puede ser... Es el famoso Consejo Económico y Social que nunca nadie formó. Entonces, ¿qué pasa? Todo el tiempo entramos en confrontaciones y terminamos en esta grieta, que a quién termina afectando a la economía cada uno de nosotros. También, última pregunta. Te saco el tema económico. Si llegaras finalmente a entrar al Senado de la Nación y te tocara votar la ley de legalización del aborto, ¿cómo votarías? Yo no tengo una decisión determinante. Creo que es parte también de la grieta que estamos todo el tiempo planteándonos. Verdes, celestes. No, yo no te planteé. No, no, no. Creo que lo primero que haría es fomentar una consulta popular. Es un tema muy sensible. Plebiscito. Plebiscito no se puede, tengo entendido. Consulta popular. Tengo entendido que, o sea, el problema acá, ¿cuál es? Es, si vamos de vuelta a utilizar el tema del aborto, que es muy sensible para la sociedad, vamos a volver a estar en un conflicto. No, pero no es utilizar. Es ahí las mujeres están planteando la necesidad de legalizar el aborto. Entonces, te planteo más allá de la consulta popular. En la Cámara de Senadores lo primero que vamos a hacer es seguramente pasar el proyecto de ley por las comisiones y ahí es donde yo me voy a poder informar. Si te tocara votar, ¿no estás informado del tema todavía? Sí, estoy informado. Estoy informado. Lo que pasa es que no quiero llevar mi candidatura entre verdes y celestes. Yo entro al diario y veo el trabajo que están haciendo ustedes que me parece muy bueno. Verde o celeste. Mirá, hay gente que capaz está indefinida porque se toma esto con más seriedad. Por eso es cuando yo digo... ¿Estás indefinido? Estoy indefinido porque no tengo una decisión determinante. ¿Qué digo? Lleguemos a una consulta popular, elevemos la discusión y no le pongamos el peso solamente a 250 personas en la Cámara de Diputados y a 70 senadores. Supongamos que no se puede llevar a una consulta popular y tenés que votar. Lo veré en ese momento. Muchas gracias, Ramiro Marra. El youtuber que la baña, bueno, sumó a sus filas para representar, dice él, al voto joven. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias de Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.